El canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver o analizar las funciones básicas que utiliza la APPS iMU de la marca Dawa. Esta aplicación es la que está reemplazando o ha reemplazado o actualizado a la aplicación Lenschain. Nosotros nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría en lo que se refiere a cámaras de seguridad. Estamos en la ciudad de Guayaquil. Aquí les comparto mi número de mi WhatsApp. Si tienen alguna consulta o duda, si está en mi alcance, yo con gusto les podré colaborar. iMU es una nueva APPS que se utiliza en los grabadores de marca Dawa, principalmente en los NBR, los que utilizan cámaras IP. Dentro de las funciones básicas, nosotros ya tenemos y estamos, ya está instalado, ya está funcionando y queremos es aplicar las funciones básicas. Dentro de la aplicación, está dividido en cinco frames o cinco áreas. Uno que viene de ser el título y la configuración que vamos a ver en otros videos. El área donde va a mostrarme las cámaras. El área de funciones. El área para revisar las grabaciones anteriores a través de los celulares. Y los botones también de funciones. Estando aquí en la segunda frame, la segunda área que viene a ser de las pantallas, yo tengo cuatro que me sale por default. Si yo quiero maximizar, hago doble clic con el dedo. Hago dos presiones para que me amplíe. Y de igual forma, yo puedo retroceder a la posición original. Si yo necesito ampliar la imagen o hacerlo un zoom, lo hago como que si fuera una cámara de fotos o el celular normal, como que estuviera en WhatsApp, lo añado, lo amplío con los dedos. El tercer frame, que son de las funciones básicas. Nosotros vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera que me va a permitir es detener la grabación o activar la grabación. La segunda, que es para visualizar una cámara o cuatro cámaras. Lo máximo que me permite ver en forma online cuatro cámaras, si tengo un grabador de 16, con el dedo voy pasando como que si fuera una foto. Y me va a mostrar de cuatro en cuatro. Agrupadas en cuatro en cuatro. La tercera opción, que me dice SD y HD, significa que yo puedo es recibir el video con una baja calidad. Fíjense, puedo recibir con una baja calidad, lo que consiste en que voy a consumir menos ancho de banda. Esto lo puedes usar cuando estás utilizando datos, no a través del Wi-Fi. La siguiente ícono, viene a ser para escuchar si tu grabador tiene colocado un parlante, o sea, un audífono, puedes estar escuchando. Y la última opción es para ampliarlo y poderlo visualizar en pantalla completa, en forma horizontal. De igual forma, tengo la opción de detener, ejecutar, el ahorro o no ahorro de los frames, del ancho de banda. Si tengo una cámara PTZ, la puedo mover para escuchar, tomar una foto, mandar un audio. Estos son grabadores o cámaras de doble vía que yo puedo hablarle y me sale, en este caso, el tono de voz a través de un parlante en el destino. Puedo grabar un video o puedo también ver las imágenes que están grabadas en la nube. Pero actualmente no tengo grabación. La quinta opción son los botones más comunes, que son parecidos a los que están aquí. Son los mismos. Tengo tomar la foto, enviar un audio, enviar un audio, grabar y mover la PTZ. Estas son las funciones principales. Les comparto nuestros dos sitios web donde puedes encontrar firmware, herramientas, utilidades, de todo lo relacionado al CCTV. Hay dos sitios web en BIT y en cámaras de seguridad. Estamos creando ya el grupo número 3 del WhatsApp. Personas que trabajan o se dedican al video seguridad, a CCTV. Me puedes escribir, necesitaría tu nombre y tu país. Tenemos actualmente desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Espero que te haya gustado este video. Gracias y suscríbete. Ya que todas las semanas hacemos el esfuerzo para tener actualizado la información.